¡Uy! ¡Uy! ¡Qué bien! Me dieron ganas de hablarte y no no pensarte, ya me olvidé de olvidarte Seguir perdimos la razón, cuando sonó nuestra canción Me dieron ganas de hablarte y no no pensarte, ya me olvidé de olvidarte Quieres que me enamore otra vez de ti, pero cuando te busco no estás aquí ¿Qué fue lo que pasó? Entre tú y yo, de fuego la pelita quedó Quieres que me enamore otra vez de ti, pero cuando te busco no estás aquí ¿Qué fue lo que pasó? Entre tú y yo, de fuego la pelita quedó, si ayer perdimos la razón ¡Oh! ¡Cómo sonó nuestra canción! ¡Oh! Me dieron ganas de hablarte y no no pensarte, ya me olvidé de olvidarte Es inevitable que de quien va a llamarisme Y que yo no quiera curar con nadie más esa herida Y aunque tú y yo nos fuéramos sin rumbo Siempre dudé si volví a encontrar Lo que sentí contigo en un segundo ¿Cómo se aprende a olvidarse? Se ayer perdimos la razón Cuando sonó nuestra canción Me dieron ganas de hablarte Y vuelvo a pensarte Ya me olvidé de olvidarse Se ayer perdimos la razón Cuando sonó nuestra canción Me dieron ganas de hablarte Y vuelvo a pensarte Ya me olvidé de olvidarse Quieres que me amore otra vez de ti Pero cuando te busco no estás aquí ¿Qué fue lo que pasó? Entre tú y yo Te fue una telita que dos Quieres que me amore otra vez de ti Pero cuando te busco no estás aquí ¿Qué fue lo que pasó? Entre tú y yo Te fue una telita que dos Se ayer perdimos la razón Como sonó nuestra canción Pero ganas de hablarte Y vuelvo a pensarte Ya me olvidé de olvidarte Nos juramos nunca mirar atrás Y borrar la cuenta Oligamos a nuestro corazón Para perder la cuenta Luego a mí también ¡Más a nuestro corazón! Gracias.